Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Train4Evo, donde vamos a analizar la plataforma Paxful, una plataforma peer-to-peer. Vamos a explicar en detalle las principales novedades. Ya analizamos en el pasado esta plataforma, donde explicamos cómo se puede comprar Bitcoin sin intermediarios. Lo explicamos en este video, donde venimos analizando 92 plataformas distintas. Si aún no lo viste, vale la pena que lo mires. Nos explicamos paso a paso cómo comprar Bitcoin sin intermediarios. En este video vamos a explicar las novedades que nos trae Paxful en relación al Tether. ¿Qué es el Tether? Es una stablecoin, es la tercera criptomoneda con más volumen negociado en el mundo. Para los que no saben qué es una stablecoin, es una criptomoneda que está atada al valor de un dólar. Entonces, un USDT o Tether vale un dólar y la volatilidad que tiene el Tether es prácticamente nula. Mucha gente quiere utilizar los beneficios de comprar o vender criptomoneda, como puede ser el Bitcoin, que es lo que la mayoría conoce, pero no les gusta la volatilidad del Bitcoin. Hoy sube, mañana cae mucho, entonces eso hace que mucha gente no se quiera animar al mundo de las criptomoneda. El Tether o la stablecoin en general lo que viene a traer es utilizar las blockchain, utilizar la tecnología de las criptomonedas, pero usando un valor de referencia cercano al dólar. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este video? Bueno, ¿cómo podemos hacer para comprar y vender sin intermediarios? ¿Qué es Paxful? Paxful es una plataforma peer-to-peer. ¿Qué es esto? Es una plataforma que funciona de árbitro entre dos partes. Vos podrías comprar Bitcoin o Tether o cualquier criptomoneda, mano a mano, persona a persona, en un grupo de Facebook, en cualquier lado. Pero el problema es que si esa persona te estafa o vos estafas a otra persona, la otra persona no tiene forma de reclamar, no tiene forma de recuperar el dinero. Entonces, ahí es donde se meten estas plataformas, como Paxful, entre otras, que pueden hacer de árbitro entre las dos partes. Y, como dice acá, tiene un depósito de garantía, retiene el dinero de una de las partes para que cuando el otro avisa que recibió el dinero, se le libera la cantidad de activos y de esa manera está respaldado. Obviamente hay que tomar resguardos porque no le compramos Tether a Paxful, le compramos a un tercero, a otra persona como nosotros. Paxful nos va a tratar de defender siempre y cuando nosotros sigamos con todos los lineamientos y todas las condiciones que nos pide dentro de la plataforma. No operar por afuera de la plataforma, tratar de seleccionar los mejores usuarios y demás como sirviendo más adelante. Y mucha gente va o recurre, por ejemplo, yo soy de Argentina, recurre al Tether o a distintas estrellas de Bitcoin para salir de la volatilidad del peso, que el peso se viene devaluando de manera espectacular en los últimos años, al igual que en otros países alrededor de Latinoamérica. Entonces eso es básicamente lo que hace Paxful. Acá cuando vamos a comprar, podemos ir a comprar Bitcoin o comprar Tether, acá vamos a focalizar en la parte de Tether. Y también es un punto a considerar que hay 350 formas de pagar, ya sea transparencia bancaria, Paypal, Wallah, Mercado Pago y todas las que se les ocurra. Entonces van acá, compran Tether, si alguno decide crear una cuenta Paxful, pueden usar el link que les dejo en la descripción y van a estar ayudando al canal. Así que bienvenido sea, acuérdense, hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Acá cuando elegimos Tether, básicamente lo que nos tira es un montón de alternativas donde nosotros podemos comprar, básicamente, esta criptomoneda pagando, por ejemplo, 159 pesos al día de hoy. Esto está por debajo del valor del blue, por debajo del valor del dólar informal. Y acá nos va a mostrar las ofertas de otras personas que quieren vender para Argentina. Esto lo podés cambiar, si lo estás mirando de México o del país que sea, vos podés cambiarlo para el país que vos estés usándolo. Y te va a traer las ofertas para tu país con tus bancos locales, con tus formas de pago locales. En este caso vamos a usarlo para Argentina, pero saben que lo pueden cambiar para cualquier país según si lo están mirando de otro lado. Entonces, vamos a ver un poco cómo hacer para filtrar los usuarios que mejores condiciones tienen. Por ejemplo, uno puede elegir este, Hadipa. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene 813 transacciones. Entonces podemos investigar un poco quién es esa persona que nos va a vender a nosotros. Entonces, podemos cliquear acá, vamos a abrir en una pestaña distinta y vamos a ver un poco qué tipo de transacciones tiene esta persona. Fíjense que hizo 813 operaciones positivas y ninguna negativa. Acuérdense, traten de elegir aquellos que tengan una reviews prácticamente impecables. ¿Por qué? Porque de esa manera van a evitar que los estafen, básicamente. Si tiene alguna o varios comentarios negativos, es una razón válida para filtrar a ese usuario, al menos por el momento. Entonces, así uno puede ir filtrando. Y acuérdense, acá con este botoncito ustedes pueden filtrar las ofertas de mayor a menor o de menor a mayor. Pero la mayoría de ustedes va a querer elegir la persona que te va a vender el dólar o el tether, en este caso, al precio más barato posible. Entonces, uno de los filtros es básicamente cuánto vas a pagar el tether o la stablecoin. Otro de los filtros que uno puede hacer es el método de pago. En este caso, si vos querés pagar por transferencia bancaria, el primero no te sirve porque solamente acepta con Wallah. Y si vos no tenés cuenta en Wallah, que es una billetera virtual, no te va a servir. Entonces, si vos querés pagar con una transferencia bancaria en pesos, podés elegir el segundo. Que si bien tiene menos transacciones, igual tiene bastantes transacciones. Siempre tiende a elegir alguno que tenga al menos más de 20 transacciones para evitar estafas, básicamente. Este es el tiempo que suele tardar en hacer una transacción. Dos minutos, bien rápido. Estos son los límites de compra. Otro punto importante, si vos querés comprar, por ejemplo, mil pesos, no te va a servir. ¿Por qué? Porque esta persona solamente vende de 10 mil pesos a 35 mil pesos. Entonces, si vos querés comprar mil pesos, no te va a servir este. Tenés que ir a otro, por ejemplo, el siguiente. Si vos querés comprar solamente mil pesos, este sí te va a servir porque dice que acepta desde mil a cinco mil pesos. Entonces, acuérdense, algunos filtros van a usar el precio. La mayoría va a tratar de elegir el más barato, pero esto no tiene que ser la principal, obviamente, decisión. Porque a veces vale la pena pagarle un poquito más caro y tratar de elegir un usuario que tenga mejores reviews que pagar el más barato y entrar en un posible problema. Entonces, método de pago importante. Cantidad de tiempo que tarda en hacerse la transacción. ¿Por qué esto es importante? Porque si tarda mucho en confirmarte la operación, vas a gastar más tiempo en hacer todo este proceso. Acá también te dice algunas de las condiciones. Te dice, por ejemplo, este que te pide un recibo. Cuando vos haces la transferencia a ese usuario, tenés que sacarle un print de pantalla a tu banco para que te quede el comprobante que vos le hiciste la transferencia, por si te lo piden. Algunos lo piden, otros no, pero siempre es importante tener un recibo de la transacción que vos hiciste. Ya sea si pagas con PayPal, con Skrill, con la plataforma que vos quieras. También, algunos te piden una identificación de gobierno. Algunos te piden que sea transferencia de una cuenta propia. Algunos no. Entonces, lean todas las condiciones. Vamos a elegir, por ejemplo, este segundo usuario. Si yo quiero comprar, podemos ir a este segundo. Acá ponemos la cantidad de pesos que queremos comprar. Por ejemplo, podemos comprar 20.000 pesos, en el caso de lo que quisiéramos hacer. Y acá vamos a recibir a nuestra cuenta de Paxful, 122 USDT, en caso de completar la transacción. Acá podemos ver algunas de las características principales de este vendedor que nos está queriendo vender USDT. Vemos que hizo 47 operaciones, todas positivas, ninguna negativa, que está verificado dentro de la plataforma, con DNI, con correo electrónico, con documento y demás, con teléfono. Acá nos muestra que lo que estamos pagando, nos muestra un poco de referencia versus el precio de mercado. Siempre Paxful te da un precio de mercado para que vos tengas una relación de si lo estás pagando caro o barato al dólar o al USDT en comparación con otras alternativas. Estamos un poquito más caros del mercado, pero a veces vale la pena pagarlo un poquito más caro si, básicamente, elegimos un buen comprador o vendedor. Queremos comprar 20.000 pesos, estamos dentro de los límites permitidos. Y acá nos dice que tenemos 30 minutos para completar la transacción. Entonces, si vamos para adelante, tenemos que asegurarnos de que tenemos todo a disposición, el ingreso al home banking, hacer toda la transacción rápida, para que en media hora nosotros podamos completar la transacción y mandarle el comprobante a la otra persona, para que esa persona chequee en su cuenta si le llegó bien la plata, el dinero, y ahí nos liberan los USDT a nosotros. Se nos van a quedar depositados en la cuenta de Paxful, que nosotros después los podemos retirar a una billetera personal, mandarle a otro exchange a donde quieran, comprar Bitcoin con eso y demás. Entonces, la tarifa de Paxful es cero, ¿por qué? Porque Paxful no nos cobra a nosotros. ¿Qué gana Paxful? Paxful gana, le cobra a los que venden. Entonces, si nosotros compramos USDT en Paxful, no pagamos comisiones, el que paga la comisión es el que vende, en este caso. Entonces, otro dato a considerar, acá hay términos de la oferta, si la persona quiere poner algo en especial, acá te lo va a escribir. Es importante que vos leas todo esto y que vos estés de acuerdo con esto, porque si vos no cumplís alguna de estas condiciones, quizá tengas problemas en el futuro. Acá solamente nos dijo que acepta a todos los bancos de Argentina, no tiene ningún problema, no se requiere el recibo y sin negociación. Estas son las condiciones que él puso. Y acá son todas los comentarios de los usuarios anteriores, está bueno leerlos. Si alguno ve a alguno negativo, entender qué tan negativo es y cuánto te afecta a vos. Entonces, podés ver un poco para atrás cómo se estuvo comportando esta persona en el pasado. Cuando le pongan acá a comprar ahora, lo que va a pasar es que te va a avanzar a la siguiente pantalla. Y lo que te va a decir es hablar con un chat donde vos podés coordinar con esa persona y que te pase los datos de la cuenta bancaria para que vos avances, hagas la transferencia con cualquier transferencia normal. Le sacás una foto, un print de pantalla de tu transferencia y se lo mandás dentro del chat para que quede todo bien claro de que vos hiciste la transferencia como corresponde. Acuérdense de mandar la plata con el monto que dijiste que ibas a mandar, así evitas problemas. Y cuando él confirma de que llegó correctamente el dinero, te van a liberar los USDT y te van a aparecer dentro del monedero de Paxful. Entonces uno va a ir acá al monedero y vas a ver que te va a aparecer dentro del monedero la cantidad de USDT que vos haces comprado. Eso es para comprar USDT. Y para vender es un proceso exactamente igual pero al revés. Vas acá a vender este botón y cuando vas acá podés elegir con qué medio de pago querés usar para vender. Podés elegir transferencia bancaria o cualquier otra de las tantas medios de pago que existen para comprar y vender. Entonces vas acá, transferencia bancaria y acá te va a filtrar las personas que están queriendo comprar Tether. Acuérdense de seleccionar acá en Tether si vos querés vender Tether. Entonces tenés que seleccionar el método de pago y acá la criptomoneda en este caso que vos quieras comprar. Entonces acá lo que vamos a ver es las personas que están dispuestas a pagar por Tether. Acá podés elegirlo de mayor a menor porque quizá a vos te interesa venderlo lo más caro posible. Lo más caro posible. Y uno puede decir, bueno, yo quiero venderlo al mejor precio que yo pueda. Entonces acá podés elegir de nuevo el usuario que más te convenga. En este caso la operatoria va a ser al revés. Vos vas a pasarle los datos de tu cuenta bancaria. Esa persona te va a transferir plata a tu cuenta bancaria. En este caso que elegimos transferencia bancaria. Pero puede ser Paypal, puede ser Skrill, cualquier billetera que exista por ahí. Y cuando recibís la plata vos confirmás que te llegó el dinero. Y de esa manera Paxful libera esos USDT y se los manda al otro usuario que vos hayas elegido. ¿Estamos bien? Bueno, concuérdense cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios. Así se va armando comunidad si tienen dudas, consultas, si les gusta esta alternativa. Si quieren que hagamos un video específico sobre más funcionalidades de Paxful. Déjenlo en los comentarios. Si quieren que expliquemos cómo crear una oferta y demás. Puede ser un motivo para un próximo video. Y si pueden usar el link que les dejo en la descripción. Si les interesa que les de una cuenta de Paxful van a estar ayudando al canal. Ya explicamos cómo comprar, cómo vender. Acuérdense cuando vos vendés ahí es donde pagas la comisión a Paxful que es de 0.5%. Y uno también puede convertir. Si uno tiene los USDT puede usarlos para comprar Bitcoin. O si uno tiene Bitcoin uno los puede usar para transformarlos en USDT. Entonces va acá a monedero. Y acá supónganse que vos tenés Bitcoin y lo querés transformar en USDT. Entonces podés ir acá al botón que dice convertir. Y acá lo que te va a decir es seleccionar la cantidad de Bitcoin que vos tengas. Lo podés poner en el número específico o poner el máximo de lo que vos tengas en caso que tuviéramos. Y de esa manera me lo va a transformar en USDT que es una moneda stablecoin, una moneda estable. Acuérdense que la cotización tarda 20 segundos y después se va reactualizando. Acuérdense que el Bitcoin se actualiza todo el tiempo. Entonces cuando hagan la transacción hagan lo más rápido posible. Clickean acá convertir y se los transforma de Bitcoin a USDT. Pueden hacer lo opuesto también convertir de USDT a Bitcoin. De esa manera estarían comprando Bitcoin usando USDT. Entonces ¿se entendió? Acuérdense alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Aprovecho para comentar que nos pueden seguir en Instagram. Nos pueden seguir en el grupo de Facebook. Que ya somos más de 28 mil inversores que ayudan todos los días. Compartiendo contenido, preguntando dudas y es más. Y obviamente pueden visitar la web de Trading for One si alguno quiere aprender a invertir. De manera práctica y directa con ejemplos puntuales. Análisis técnico, fundamental, intradiario, estratégico en opciones. Incluso hay un curso sobre criptomonedas. Y obviamente si no llegaron hasta acá y no se suscriban al canal. No sé qué están haciendo. Suscríbanse. Clicquen ahí en la campanita. Déjenme un like. Y así a ver si llegamos a los 100 mil para fin de año. Así que vamos a seguir con lo que estábamos. ¿Qué más tenemos acá? Te explicamos que el USDT se puede usar como Hedging. Hedging es una protección, cobertura. Es la palabra en inglés para cubrirse. Cubrirse de la posible devaluación de una moneda local. Si vos tenés pesos y no querés tener más porque tenés miedo de que se siga devaluando el peso. Uno puede usar una stablecoin para cubrirse de una posible devaluación. Acuérdense que cuando uno hace estas transacciones. Tiene que tener las precauciones de seguridad pertinentes. Estamos operando con un tercero. No le estamos comprando los Tether a Paxful. No le estamos comprando los Bitcoin a Paxful. Le estamos comprando a un tercero. A una persona que no conocemos. Entonces tenemos que siempre hablar por el chat. Siempre mandar los prints de pantalla. Siempre seguir las precauciones de seguridad. Y es importante que si ustedes tienen una cuenta la verifiquen antes de operar. Van acá a la foto acá. Van acá al perfil. Y cuando van acá al perfil. Le va a mostrar que si tienen verificado o no el correo electrónico. El teléfono, la identidad. Pueden subir un pasaporte, un DNI y la dirección. Le va a pedir un servicio a su nombre y demás. ¿Qué ganamos con verificar la cuenta? Bueno, ganamos que la gente va a confiar más en nosotros. En nuestro perfil. Porque la otra persona también te analiza a vos. Y también vas a ganar de que vas a tener más límite. Más monto para operar dentro de la plataforma. Espero que les haya gustado. Dejen un like, un comentario si tienen alguna duda. Y yo siempre le doy otros comentarios y voy contestando cualquier duda que vaya surgiendo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau.